Hola amigos, bienvenidos a mi canal, si, bienvenidos a mi canal y invitarlos a los que todavía no le conocen a suscribirse y compartir mis videos con sus amizades. El día de hoy les traigo el unboxing del ciclo 13 de Natura. Vamos a abrir la cajita, aquí está mi boletita, si, vamos a abrir lo que es nuestra cajita, recién ha llegado el día de hoy, sinceramente hoy día, recién me ha llegado el día de hoy, hace un ratitito me acaba de venir mi pedido, si, este pedido tan esperado. Estaba esperando mi pedido, es que sinceramente hay tantas ofertas, tantas ofertas hay amigos de Natura que, este, tantos pedidos, también hacerles recordar, no, un recordatorio de que si desean, si, comprar, quizás con mucho más descuento, si, los invito a entrar a mi pedido. Tienda virtual de Natura, por ahí les dejo el link, si, para que ustedes puedan entrar y puedan adquirir, hay muchos, muchos, muchos productos, si, muchos productos en oferta, si. Ustedes pueden adquirir ahí, si, pueden, si, comprar, adquirir ahí los productos en oferta, también, bueno, agradecerles, si, siempre que les digo a las personas que me compran, si, a través del whatsapp, si. Muchísimas gracias, por fin, por fin, por fin, por fin, amiguitos, ya lo abro, ahí está, miren, miren, que lindos son mis productos de este pedido, del ciclo 13, ¿sí? del ciclo 13, ¿sí? del ciclo 13, de este ciclo son mis pedidos, ¿sí? Ya está abierto, vamos a ver qué cosas me pidieron, ¿sí? qué cosas me pidieron, vamos a verlo, ¿sí? Es chiquita, pero es pesadita, sí, pesa, a ver, miren, a ver, vamos a empezar, ay, miren, bueno, esta es la calla vital, ¿sí? que viene en el catálogo, si no me equivoco, va a ver, ¿sí? La calla vital, este es la calla vital masculina, bueno, masculino, es la calla vital masculino, miren, sí, ¿no? Su aroma es fresh, ustedes ya saben, el calla vital, ¿sí? de 100 ml, este es masculino, ¿no? Y su aroma es muy fresco, muy fresco, muy fresco, miren lo que dice acá, ¿no? en nuestra cajita, ¿no? Parte del frasco de calla vital utiliza plástico recogido de la costa brasileña, qué bueno, ¿no? Fomentar la cadena de plástico reciclado es evitar que este material llegue a uno de sus destinos más comunes del océano, excelente, excelente, ¿no? Y este nos dice que es aromático moderado, ¿sí? Aromático, dice, siente la fuerza revitalizante de un delicioso acorde marino con la frescura de las especies frías y la energía del jengibre y del piper. ¡Qué rico! Es fresco, este calla vital masculino, sí, miren, el calla vital masculino, Este me solicitó un amigo, también aquí tenemos, porque para su enamorada es el calla vital femenino, miren, el calla vital femenino, Ay, mi moñito, el calla vital femenino, de igual manera viene de 100 ml, miren, el calla vital femenino, igual es plástico reciclado, ¿sí? Y nos dice, siente la fuerza revitalizante de un delicioso acorde, ¿no?, marino con frescas notas florales, miren, Y una radiante mezcla de cítricos que contrasta con la calidez del cumaru, ingredientes de la biodiversidad brasileña, miren. Esto también es bien fresco, 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 el calla vital femenino, ahí está, luego también me pidieron, miren, que estaban, estaba en oferta, ¿no?, lo que es el cronos, La espuma de limpieza, ¿sí?, la espuma de limpieza, dice aquí, suave, la cronos, miren, la espuma de limpieza cronos, viene 150 ml, Si no me equivoco, estaba algo de 40 y tantos, ¿sí?, bueno, no tengo aquí, aquí está el catálogo, estaba comodísimo, estaba súper, 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 súper oferta, ¿sí? Estaba súper oferta, la cronos, ¿sí?, la cronos, empieza suave, dice, ¿no?, espuma de limpieza, Suave, es el la cronos que estaba en oferta, 150 ml, ¿sí?, luego también, bueno, me pidieron también, miren, ¡uy, qué rico!, la esencia, ¡uh!, vainilla, miren, de dama, ¡qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, miren!, ¿sí?, la esencia, ¡uh!, vainilla de dama, ¿sí?, miren, Este es de 50 ml, es un perfume, un perfume, pero, ustedes saben, toda la línea esencial, los perfumes son riquísimos, ¡qué lindo!, no lo podemos abrir porque es un pedido, pero este sí es amaderado intenso, amaderado intenso, nos dice aquí en sus notas, ¿no?, Es una fraganza amaderada imponente y llamativa, miren, y llamativa, que contiene el poder del low, la madera más noble del mundo, ¿sí?, Junto con la fuerza y la preciosidad de la vainilla baiana, un ingrediente brasileño perfeccionado a mano y único en perfumería, Una obra de arte olfativa con un lado dulce y licoroso, y realizado con un magnífico bouquet floral de rosa, magné y jazmín, Uy, ¿se imaginan qué rico?, ¡qué delicia!, yo voy a hacer después mi repique para sacármelo para mí porque me encanta, me encanta, La vez pasada salió en oferta en ciclo 11, si no me equivoco, y bueno, ya no lo pude adquirir, ahora sí me lo voy a adquirir porque esta es la que no tengo, La esencial o vainilla, miren, y este venía en oferta, vamos a ponerlo aquí para que lo vean, este venía en oferta con su crema, miren, Esta, con su desodorante hidratante corporal, perfumado, el desodorante, ¿sí?, corporal, hidratante, perfumado, miren, Qué lindo, qué lindo, de 200 gramos, y estaba súper barato, súper cómodo, súper cómodo, más bien, los que, las, las amigas que desean esa oferta, Me lo hacen saber porque ya, ya me han pedido tres más, entonces voy a, otra vez a pasar mi pedido, ¿no?, un repique de este ciclo 13, Porque sinceramente el anterior yo tuve también esta crema, y la mostré, y les encantó, huele pero riquísimo, es un pote lindo, 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 Que, bueno, me lo pidieron, lo tuve que vender, desodorante hidratante corporal, perfumado, esencial, oh, es un pote lindísimo, Lindo, 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 miren, de 200 gramos, o sea, es bien bonito, y no lo tengo, sino porque, no les digo, les, los vendí, ¿no?, la otra vez, Pero es un, es un, pote, pero lindo, y les voy a enseñar cuál es, para que sepan, y salió súper cómodo, a 138 soles, miren, Miren, a 138 soles, el perfume con la crema hidratante corporal, se imaginan, miren ese pote tan lindo, ahí lo podemos ver en el catálogo, Ahí lo podemos ver en el catálogo, es precioso, precioso, es, ustedes saben que todo lo esencial, ¿no?, en natura es lindo, sinceramente, Entonces, nosotros podemos hacer un esfuerzo, y me lo piden por mi guasán, les hago su descuento, es lindo, 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 rico, Es un aroma exquisito, que ustedes ya saben que estos aromas, pero duran en la piel, ¿no?, de 8 a 10 horas, ¿sí?, a 10 horas, miren, Súper barato, 138, les doy con el descuento por aquí por mi guasa, ya que mañana, bueno, hoy día estamos, miércoles, día viernes, sábado, ¿no?, Realizan los repartos, ¿sí?, para poder entregar este pedido, luego va a haber otro pedido, otro pedido, otro pedido, otro pedido, Para ver, tengo que ver mi boletita, porque, a veces, para ver, miren, la crema, ya, ya está la crono, ¿no?, lo que les he enseñado, Ah, ya, la máscara, la máscara para cabello, el repuesto, este me pidió mi amiguita, la máscara regeneradora, ¿sí?, para cabello químicamente dañado, este sale toda la vida como pan caliente, es muy buen, más, muy bueno, Yo también lo estoy, este, me lo estoy aplicando en el cabello, y muy bien, muy bien, porque, ¿no?, uno a veces se ha pintado el cabello, Entonces, con esto nos queda bien suave el cabello, bien suave, ¿sí?, este es el repuesto de 250 ml, ¿sí?, y es muy bueno, Es para cabellos químicamente dañados, ¿no?, es reconstrucción de daños extremos, también, no solamente de que se hayan pintado el cabello, De repente han tenido mucho sol, mucho en el verano, mucha playa, entonces, eso nos ayuda a la reconstrucción de daños externos, ¿sí?, Y nos repara el cabello, es bueno, bueno, sinceramente, esta máscara, ¿sí?, miren, que bueno, de 250 ml, este es el repuesto, Claro que no estaba de oferta ahora, pero a veces salen de oferta, ¿no?, pero está, pero, es, pero, buenazo, buenazo, vamos a ver, A ver, ¿qué otro, otro pedidito?, para ver, ¿qué más tengo?, ya les he enseñado, la, ah, ya, el Crono Super Serum, Uy, este sí, ustedes si no lo han visto, pídanlo, 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 porque este serum, miren, yo lo tengo acá, ¿quién me lo aplico todos los días?, este serum, sí, miren, este es, este de aquí, es el serum, Muy bueno, de verdad, bueno, yo que tengo el cutis graso, me está haciendo muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ¿sí?, aplicarme este serum, ¿sí?, este serum, es muy bueno, ¿eh?, pese a que viene 30 ml, este, dura, ¿qué les digo?, bueno, Más o menos, como un mes a mes y medio, ¿sí?, todos los días aplicarlos, ¿no?, por todo alrededor de los ojos, Bueno, al menos yo me lo aplico así, alrededor de los ojos y todo el cutis, ¿no?, ¿sí?, y todo el cutis, y hacer un masaje, Este es el mío, pero este me ha pedido también, una amiguita, miren, qué buenazo acá está, el Super Serum, Miren, el Super Serum Cronos, es muy bueno, es excelente, es, tiene una textura como un gel blanquito, Este es blanquito, no es como el otro, que es el bio, este, rellenador de arrugas, el biohidratante, El rellenador de arrugas biohidratante, ese sí es transparente, que también es como gel, Este también es así, pero este es de color blanquito, ¿no?, como el que tenemos aquí, Todavía tengo un poquito, todavía me queda, tengo que pedirme también, mi repique me lo voy a pedir, Ya saben que este viene de 30 ml, ¿sí?, es para el rostro, ¿sí?, área de ojos, ¿ven?, Área de ojos, de ojitos, tenemos que aplicarnos por los ojos también, área de ojos y cuello, ¿sí?, Y en el cuellito, ¿sí?, debemos de aplicarnos también en nuestro cuellito, es bueno, 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 Ya ha salido súper oferta, amigos, amigas, amigos, también les digo, porque ya tengo mis clientes varones, ¿sí?, Tengo mis clientes varoncitos, que también me están, están adquiriendo esto, y les está yendo muy bien, sinceramente, muy bien, Miren, y ustedes ya saben que el envase es así, tan lindo, tan mono, tan bello, tan bello, tan bello, Y miren, miren cómo ha salido, ¿no?, tan cómodo esta vez, sinceramente, que está, está rayando esto, Porque el que menos estaba esperando, está súper oferta del ser un reductor de arrugas, miren, No solamente es el reductor de arrugas, sino que también es que nos previene a que aparezcan más arrugas, ¿no?, Al pasar el tiempo, ¿sí?, es muy bueno, muy bueno, y también miren lo que tiene este, ¿no?, Es, ¿no?, como anteriormente ya les he dicho, es la reducción de la cantidad y profundidad de todo tipo de arrugas, O sea, ¿sí?, la reducción de cantidad y profundidad de todo tipo de arrugas, 100% de las mujeres con reducción de arrugas en solo dos semanas, En solo dos semanas, miren, con este de acá, miren, todavía tengo un poquito, ya voy a pedir, voy a realizar mi repique para pedirme otro, Porque ya me queda este poquito, ¿sí?, este es de acá, este es el serum, chicos, chicos, chicas, buenazo, es buenazo el serum, miren, ahí está, ¿sí?, el serum, También otro que me han pedido, va a ver, ya, ah, ya, el océano, ¿sí?, el pequeñito, vino también los pequeñitos, Acá tengo, me han pedido el femenino, el océano femenino, el calla vital femenino también, de 35 ml, va a ver, uno, Ay, qué chiquitos, dos, y tres, no, este es el vital, ya, este no, vamos a ver acá en la cajita, miren, ay, miren, qué preciosura, Este es el femenino de 25 ml, miren, qué lindo, qué lindo, el océano vital, el, no, este es el océano calla, Bueno, no lo podemos abrir porque está selladito, miren, de 25 ml, que ya los que ya, ya tienen esta colonia anterior, Porque ya salieron anteriores de, ciclos, es riquísima, es fresca, el, pero, es riquísima esta colonia, Este es de dama, el calla océano, y la de acá, es el calla océano, de, varón, ¿sí?, igual de 25 ml, miren, Fresh, 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 aquí lo pongo para que ustedes lo vayan viendo, miren, qué lindo, qué lindo, qué lindo, Luego también pedí, en pequeño y igual de 25 ml, el calla vital, miren, el calla vital, también, el calla vital,